Hola amigos, hoy quería hablarles de los tuátaras, los reptiles que tienen tres ojos y son tan antiguos como los dinosaurios. Algunas islas de Nueva Zelanda son el hábitat natural de los tuátaras, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Los tuátaras, aunque se parecen mucho a los lagartos, son un orden separado del resto de los reptiles actuales, el orden de los rincocefalos o efenodontes, del cual son las únicas especies que sobrevivieron hasta hoy, sin apenas cambios, desde la era mesozoica, entre 66 a 250 millones de años, lo que los convierte en auténticos fósiles vivientes o especies pancrónicas. Sus parientes más cercanos convivieron con los dinosaurios, pues ya existían hace unos 200 millones de años, cuando habitaban el supercontinente de Gondwana. Poco antes, hace unos 250 millones de años, el orden de los efenodontes se habría separado de los escamosos, como lagartos, camaleones, iguanas y serpientes. El fósil más reciente de tuátara, encontrado fuera de Nueva Zelanda, se encontró en la Argentina. Son de un color marrón verdoso y gris, pueden llegar hasta unos 80 centímetros de longitud y tienen una característica cresta con espinas a lo largo de toda la espalda. Entre los caracteres que los tuátaras han conservado sin modificar durante 200 millones de años, se encuentra el ojo pineal o parietal. Se trata de un tercer ojo que tienen algunas especies animales, como algunas lagartijas, ranas, sapos, atunes, algunos tiburones y moluscos, que se sitúa en el cráneo, entre los dos ojos normales, y es un fotorreceptor, es decir, que capta la luz. Lo que diferencia al ojo pineal de los tuátaras, es que está tan desarrollado, que tiene retina y cristalino, constituyendo un auténtico tercer ojo. Eso sí, como en el resto de las especies que lo tienen, está cubierto por la piel y no es fácil de ver. Sirve para detectar la radiación infrarroja y regular su metabolismo en función del sol. Se cree que también les permite ver algo en la oscuridad y de esta manera capturar sus presas. Por si fuera poco, a todo esto que hace que los tuátaras sean tan especiales, se suma que son después de las tortugas los reptiles que más pueden llegar a vivir, sobrepasando el centenar de años. Les encanta el frío, tal vez porque tienen la temperatura corporal más baja que los demás reptiles, pudiendo sobrevivir hibernando en condiciones extremas. Se teme que el cambio climático los lleve a la extinción, por una curiosa característica. Las hembras ponen una media de 19 huevos, pero solamente cada 4 años. Luego los incuban durante 15 meses y el sexo de las crías depende de la temperatura ambiente, de la temperatura promedio del ambiente. Si es de 21 grados centígrados, hay un 50% de probabilidades de que sean machos o hembras. Si es de 20 grados, la probabilidad de que sean hembras aumenta a un 80%, y si es de 22 grados, el 80% son machos. Por lo tanto, si las temperaturas subieran, es posible que solamente nacieran machos, lo que provocaría su extinción en poco tiempo. Hoy solamente quedan unos 100.000 ejemplares, limitados a 32 de las islas periféricas de Nueva Zelanda, y especialmente en un área protegida, en la capital, Wellington, el primer ecosantuario urbano completamente vallado del país. Los maoríes los consideraban formas divinas, y mensajeros de Wiro, el dios del inframundo, estando prohibido comérselos. Bueno, quería contarles que en estos días, paleontólogos argentinos dieron a conocer a Tica jiaquinoi, una nueva especie del Cretácico, emparentada con los tuátaras que viven hoy en día. Este hallazgo se produjo en la Buitrera, al noroeste de Río Negro. En la Buitrera, un yacimiento al noroeste de Río Negro, se encontraron ejemplares sorprendentes, como una serpiente con patas, Nahash, y un mamífero de hocico largo muy parecido a una ardilla, en la película de la era de hielo, Cronopio. Ahora, a partir de un estudio de los doctores Sebastián Apesteguía, Fernando Garberoglio y Raúl Gómez, un nuevo amigo, se suma a esta fauna, el esfenodonte Tica jiaquinoi. El paleontólogo Sebastián Apesteguía, director del área de paleontología de la Fundación Azara, comentó que este esfenodonte es del mismo grupo que el actual tuátara, pero prácticamente tiene 100 millones de años de antigüedad. Tica es el pariente más antiguo del hemisferio sur de la actual tuátara. Este animal llegaba a unos 25 centímetros de longitud y era pequeño comparado con los esfenodontes herbívoros, los cuales medían un metro y medio de longitud y eran mucho más abundantes en este sitio. El coautor de este estudio, que fue publicado en la revista Ameguiniana, es el doctor Fernando Garberoglio, que también se desempeña en la Fundación Azara, y es especialista en el estudio de las serpientes fósiles de la buitrera. Este lugar, hace unos 95 millones de años, era un desierto con algunas lagunas, en las que vivían tortugas de agua dulce y peces pulmonados. Entre los animales grandes que habitaban la región, había saurópodos de cuello largo, del grupo de los rebaquisáuridos y también titanosaurios. Se encontraron restos de cárcarodontosaurios, que son carnívoros los más grandes del mundo, que se conozcan en todas las épocas, aunque seguramente que no vivían en este desierto, sino que pasaban simplemente y han quedado algunos huesos y algunos dientes sueltos en el registro fósil, aclaró a Pesteguía. Por su parte, el doctor Raúl Gómez destacó que esta nueva especie es uno de los parientes más cercanos y mejor representados del Tuataraz de Nueva Zelanda. Gómez realizó las ilustraciones para la publicación, y agregó que Tikka Giaquinoy aporta la descripción de que había una diversidad mayor a la que se conocía en la Patagonia para este grupo. Según contó a Pesteguía, la investigación sobre esta nueva especie ha llevado mucho tiempo. Los primeros restos se descubrieron hace una década, pero no había bastantes evidencias como para poder estudiarlo con confianza. Esto es lo que tiene una localidad como La Buitrera, es una localidad muy especial porque, al ser un desierto, tiene especímenes de pocas especies, pero mucha cantidad de las mismas. Entonces, el estudio lleva muchas etapas, a veces mucho tiempo, y recién ahora pudimos reunir suficiente cantidad de material como para estudiarlo y darle un nombre. El material estudiado incluye un esqueleto incompleto con restos del cráneo, además de otros dos restos cráneanos. A partir de esto, se pudo estimar que el animal tenía un cráneo de 4 centímetros de largo y un cuerpo de entre 25 y 30 centímetros de largo. Actualmente, estos ejemplares están resguardados en el Museo Carlos A. Meguino de la ciudad de Cipolletti, en Río Negro. Se cree que los antepasados de los Tuátaras ya vivían hace 200 millones de años. En esa época habitaban el supercontinente de Gonguana y se distribuían en el área que hoy corresponde a América del Sur, pasando por la Antártida hasta Australia. Al separarse de Australia por la deriva continental, Nueva Zelanda se convertiría en el único reducto actual de los efenodontes, motivo por el cual se los califica como fósiles vivientes. Este término ha generado un gran debate y por esto es que es mejor nombrarlos como especies pancrónicas. Sin embargo, aunque los Tuátaras han conservado características morfológicas de sus antepasados, no hay evidencias de un registro fósil continuo que lo defina. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo para todos ustedes.